Muy buenas tardes y bienvenidos a También Opinamos. Yo soy Katia Vite y el día de hoy me encuentro por vía telefónica con José Luis Medina. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Katia. Gusto saludarte hasta donde tú te encuentras. Gracias, igualmente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que ha sido muy sonado en las últimas semanas sobre la Universidad Nacional Autónoma de México y todo lo que respecta a ella en cuanto a asuntos de seguridad, narcomenudeo y corrupción. ¿Qué opinas, José Luis, de todo esto? Bueno, pues es una caja de Pandora, ¿no? Es muy complejo el tema. La universidad, sin duda, y hay que dejarlo muy claro, es la mejor universidad que tiene nuestro país y diría América Latina, de las mejores, sin duda. Obviamente la universidad no se escapa de problemáticas porque pues estamos en México y México pues tiene problemas que sin duda afectan a la universidad. El problema es los mecanismos o las maneras de actuar ante estas problemáticas. Ya decían, ¿no? Hay un problema fundamental de inseguridad que viven o que vivimos los universitarios, mejor dicho, enorme. En Fe de Zacatlán, ¿no? Por ejemplo, el tema de inseguridad en el paradero del Metro Cuatro Caminos o en los traslados de asaltos, por ponerlo así. El tema también en Fe de Aragón, igual, ¿no? De los asaltos afuera de las instalaciones de la facultad o inclusive adentro de la facultad, ¿no? Que ha habido casos que hemos conocido de primera mano. En fin, situaciones muy preocupantes. La inseguridad que viven también estudiantes de las preparatorias como la 3, la 4, la 7, los SCH, en fin. Pone un panorama difícil de inseguridad. El problema aquí, sin duda, la UNAM no puede solucionar las problemáticas de seguridad afuera de la UNAM, pero sí puede buscar mecanismos adentro de la UNAM. Es el tema de vigilancia UNAM. Es el tema, por ejemplo, de pedir que los alumnos sienten con credenciales en las instalaciones. Es el de que haya rondines dentro de las mismas instalaciones de la UNAM. En fin, se puede buscar mecanismos dentro de la UNAM. Afuera de la UNAM, lo que queda, creo yo, es que la universidad sea ruda, sea enérgica en el llamado a las autoridades de buscar medidas o elementos para salvaguardar a los universitarios, ¿no? Sendero seguro, transporte exclusivo para los estudiantes. Y sobre todo, que nos hemos dado cuenta, creo que tú también lo has checado y que lo hemos visto en nuestro círculo cercano de la universidad, es esta apatía de la comunidad en denunciar cuando es víctima de algún delito, ¿no? Es víctima de un delito y no va jurídico o no va a poner un acta al Ministerio Público por desidia, justificada en algunos casos porque, pues, dicen, ¿no? ¿Para qué voy? Voy a perder el tiempo o ¿para qué voy si no van a hacer nada? Que de alguna manera es... se entiende ese pensamiento, pero que no se debe de justificar y que no se debe de permanecer. Entonces creo que esa es una tarea también de los universitarios, es ser enérgicos y denunciar públicamente y por las vías legales cuando sean víctimas de algún delito. El tema del narcomenudeo en CEU es un tema sin duda preocupante, ¿no? Hoy mismo nos enteramos que el periodista del Universal, que está encargado de investigar ese tema para el periódico, pues ha sido amenazado por esas células, por denunciar lo que se ve a simple vista, por denunciar que hay, y es triste decirlo, que hay elementos de la universidad, policías de la universidad, trabajadores de la universidad, que son halcones a estos grupos de narcomenudeo, lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad a los universitarios y a los ciudadanos en general que van a la UNAM. Todo este clima de inseguridad afecta porque las octubias no han sabido responder. El rector es muy fregón, y perdón que lo diga, muy chingón, para mandar a convocar una marcha contra Trump, pero es muy cobarde o es muy tardado para mandar a buscar soluciones prontas, expeditas ante esta situación. Ahora, el otro tema que decías de corrupción lo mencionas, por lo que decía la nota que alude a FES Aragón. Otra vez FES Aragón es noticia en el país, el año pasado fue noticia por el presunto plagio, que aún no se queda claro si fue plagio o no, de su exdirector, Gilberto García Santamaría. Y ahora es noticia, FES Aragón, por una nota de, sin embargo, donde se señala que varios profesores reciben una beca del CONACYT y además trabajaron en la universidad cuando esto contrapone a las reglas del CONACYT. Este tema en particular habría que ver, primeramente, qué responden los aludidos, que aquí, sin embargo, pues no nos dice si se buscaban a los aludidos, en este caso ponen a varios profesores, uno de ellos es, se me fue el nombre aquí, Orlando Moreno Pérez, profesor de la FES, falta conocer la postura de la dirección, del actual director Chagoya Macedo, falta ver que dice, pues también, la comunidad en general de FES Aragón, que esta noticia sale en vacaciones, de la UFES, ojalá que sea un debate, regresando a vacaciones, pero que, primeramente, se debe de ver una explicación, se debe de dar una respuesta a la comunidad, y también ese tema de la transparencia, que es un tema que hemos mencionado en este canal, hasta el cansancio. Esta rendición de cuentas, esta comunicación que deben tener las autoridades con la comunidad, es un hecho que aún se tiene que trabajar, que aún se tiene que ver este asunto, pues, con lo del exdirector, que fue, que renunció, al final de cuentas, si me hubo el tocar de Santa María, pues no hubo una explicación clara a la comunidad, de qué estaba pasando, si había una investigación, si hubo una sanción, no sé, se le subestimó a la universidad, se le subestimó a los aragoneses, en el caso de la FES Aragón, en ese sentido, se subestima, eso, y no debe de ser así, y también la comunidad que no exige, pues, peor tantito. Entonces, aquí, reitero, nos obliga a preguntar, a preguntarles a ellos, qué tienen que decir al respecto. Graue tiene que ser muy enérgico en eso, Graue lo dijo aquí, también opinamos en su inicio, que los problemas del país, se ve reflejarse en la UNAM, pero también Graue tiene que decir, es que va a ser la UNAM, para buscar que si se reflejan los problemas del país, en la UNAM, pues no afecten tanto a la UNAM. Pues, claro, coincido completamente contigo, voy a retomar algunos de los puntos que mencionaste. Primero que nada, estoy completamente de acuerdo, en que, si bien, muchos de los, de las problemáticas, en cuanto a seguridad, etc., no suceden en sí dentro de la universidad, sí, es una, es la responsabilidad de las autoridades, hacer un llamado, de las autoridades de la universidad, hacer un llamado a las autoridades federales, estatales, etc., para que haya seguridad, ¿no?, para los estudiantes. Voy, si bien recordamos el caso de esta chica, que, que apareció, bueno, pues, muerta, ¿no?, en Ciudad Universitaria, Leslie Berlín. Bueno, ella, cuando ocurrió este lamentable caso, Graue declaró, que no había sido un crimen, que hubiera sido perpetuado por universitarios, sin embargo, a mi humilde parecer, esta fue una forma de minimizar el problema, realmente, probablemente no fue, no fue por parte de universitarios, sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades, para dar mayor seguridad a las instalaciones? Como comentábamos al principio en la nota, ¿no?, se ven afectadas muchísimas escuelas de la universidad, la Escuela Nacional Preparatoria, la 3, la 4, la 7, debido a las zonas, ¿no?, problemáticas en las que se encuentran, el Colegio de Ciencias Humanidades, Oriente, Vallejo, Azcapotzalco, y las FES, ¿no?, Aragón, principalmente Aragón, Acatlán y Cotitlán, ¿no?, por esta zona, sin embargo, vemos que ya no nada más es en esas zonas, este, hemos, hemos escuchado noticias, de, de estudiantes, y tal vez no estudiantes, muertos en ciudad universitaria, ¿no?, esto ya es, es muy preocupante, también estoy de acuerdo en un aspecto muy importante, muchas veces no se prestan atención a estos casos, porque no se denuncian, es importante promover la denuncia dentro de la comunidad universitaria, y reconocer que muchos de estos problemas están ligados, un ejemplo, el narcomenudeo dentro de la universidad, el semanario proceso público, testimonios en los que se declaraba que la facultad de ciencias políticas y sociales, es el principal punto de venta de drogas del sur de la Ciudad de México, esto es, es un dato, pues, sumamente alarmante, es un foco rojo impresionante, de verdad, ¿por qué?, porque esto, como lo mencioné hace un momento, es una cadena, van ligados todos estos acontecimientos, gracias al narcomenudeo, también se viene toda esta ola de asaltos, de robos, y de acoso sexual, y no nada más por entes externos a la universidad, dentro de la universidad se han hecho denuncias por acoso sexual, por parte de profesores, que no han sido atendidas, pero de eso voy a hablar un poco más adelante, permíteme tantito, ok, bueno, pasando al tema del plagio, sigo muy sonado este caso del exdirector de las facultades de estudios superiores Aragón, sin embargo, si nos ponemos a investigar más, como en muchos otros casos, saldrían más testimonios, más de estos, pues sí, de estos casos que no han sido, no han sido tratados, todo este asunto del plagio, ha sido llevado al consejo técnico, ha sido llevado al rector, y hasta ahora, pues no hemos visto medidas, lo que mencionabas de los profesores, con plazas de tiempo completo, que debo mencionar que el exdirector de la FES Aragón, es uno de ellos, que fue, bueno, renunció a su cargo de director, o fue destituido, sin embargo, tiene una de estas plazas, y otros que tienen plazas de tiempo completo, y fueron becarios al mismo tiempo del CONACYT, estos acontecimientos, como te lo menciono, ya fueron llevados ante las autoridades de la universidad, y no han sido tratados, no hemos visto ninguna medida por parte de estos. Hay que mencionar, que en todos estos casos, la seguridad, el necomenudeo, y el plagio, bueno, debido a estos, a consecuencia de estos, hay organizaciones, principalmente estudiantiles, o de cualquier otro tipo, que se dedican, a combatir precisamente estas problemáticas, un ejemplo, es la colectiva feminista, de la facultad de ciencias políticas y sociales, y el colectivo universitario, libre de acoso, que denuncian, que las autoridades, no han actuado, para resolver ataques, sufridos, por ejemplo, en los baños, de la facultad, de ciencias políticas y sociales, si bien lo recuerdas, hubo un asunto, por ahí, y, otro, otro, otro caso, del que no hemos tenido, a lo mejor muchos no hemos tenido acceso, no hemos tenido información de este, se han hecho denuncias, de igual manera, a través de estos órganos, de profesores acusados de acoso sexual, un ejemplo de este, es Seymour Espinosa Camacho, que es profesor, de la facultad, de esta facultad, en la licenciatura de ciencias de la comunicación, ahora, a estos casos, no se les ha hecho ningún tipo de seguimiento, porque no han tenido tanta, no han sonado tanto, no han tenido tanto seguimiento, no se ha hecho en redes sociales, y es por eso que no se hace nada, las autoridades continúan sin hacer nada, y es realmente muy triste, porque estamos viendo que incluso, la calidad de la educación universitaria, está decayendo, porque, regreso al asunto del plagio, o de las plazas, si yo tengo a mi amigo, que sé que es un, es un incompetente como profesor, pero es mi amigo, le puedo dar una plaza, de tiempo completo, y no estoy aportando absolutamente nada, a la educación, que se está impartiendo en la universidad, ese es otro, otro punto, muy importante, que deberíamos de, al que deberíamos de prestarle atención, Pues totalmente de acuerdo, con lo que mencionas Katia, me quedo con lo que mencionas, casi al final, el tema del acoso ex sexual, que se da en la universidad, que yo creo que no es un tema, que solamente atañe a la universidad, sino que se da en otros lugares, escolares, pero que tampoco se pueden hacer minimizar los temas, pues no se ha puesto en foco, sacaron un protocolo, para atender estas problemáticas, pero al parecer no funciona, según lo que han dicho, estos mismos grupos, como la colectiva feminista, y ese tema también, que se ve en la universidad, y que se ve en el país, esta justicia que nada más, llega, o medio llega, o dizque llega, solamente porque sale en Twitter, porque sale en Facebook, porque sale en las noticias, y no porque pase, o sea, un estudiante que se ha saltado, puede recibir justicia, si sale en las noticias, o si sale en la prensa, pero no podría recibir justicia, por lo que mencionas, y es cierto, pues si no es famoso el caso, si él va, y a las instancias legales, pues no le van a hacer caso, y eso es lamentable, eso nos habla de una problemática, que se extiende, a la universidad, y que la universidad, no sabe como erradicarlo, y lo peor aún, que la universidad, se siguen fomentando, estas problemáticas, que atañen, y que dañen a los mexicanos, en lugar de buscar las maneras, de ir contrarrestando, o de ir erradicando, estas prácticas, de corrupción, de justicia mediática, y no lo hacen, el tema, regreso un poco al tema, que atañe a FES Aragón, por lo que hemos comentado, el tema de FES Aragón, es un tema interesante, porque es un tema, meramente, creo, que es un tema político, donde desgraciadamente, los intereses académicos, quedan en otro término, ojalá me equivoque, y ojalá, pues ver si coincides con esa idea, sale por ejemplo, la nota, que yo no soy quien, para cuestionar una nota, ni soy quien, para defender a una administración, no es mi papel, y nunca lo será, pero por ejemplo, sale una nota, de sin embargo, firmada por Daniela Barragán, en el cual, pues reitero, como decía en el inicio, no nos presentan, o no nos dicen, si se trató de buscar, las partes aludidas, para tratar de conocer, pues lo que piensan, sale aludido, por ejemplo, hay una parte de la nota, del tema del plagio, la voy a leer textualmente, varios profesores, del llamado claustro académico, cargan con varias acusaciones, de plagio, es el caso de Moreno Pérez, que es el principal aludido, que es Orlando Moreno Pérez, un profesor, que trabajó, y que recibió la beca del Conacyt, Reggie Rivas Ontiveros, José René Rivas Ontiveros, y Ricardo Ramírez Brum, dicen esto, pero no nos dicen, en el caso de ellos tres, pues cuáles son los casos de plagio, uno googleando, pues puede encontrar, en el caso de José René Rivas Ontiveros, una carta, publicada en proceso, que menciona el tema, en, pues hace muchos años, y aquí, bueno, uno habla del tema del, de Gilberto García Santamaría, de la tesis, otra parte, me parece fundamental agregar, y vuelvo a leer textualmente, y señalar la nota, para fijar al director definitivo, esto hace, en alusión a la renuncia, de Santa María, en septiembre de 2016, cierro el comentario, el rector envió, una terna de candidatos, aunque en el reglamento, se señala, que deben ser varias ternas, pero, pero de esos tres candidatos, ninguno era elegible, porque una de las características, es tener un modo honorable de vida, y dos de ellos, declararon haber servido, como funcionarios públicos, uno de gobierno, de la ciudad de México, y otro de la federación, mientras eran profesores, y hoy tengo mi duda, como definir, modo honorable de vida, yo considero, que una forma no honorable de vida, pues es siendo asaltante, siendo narcotraficante, siendo espía, yo no sé, a qué se refiere la ley, y aquí no lo especifica la nota, a qué se refiere, como un modo honorable de vida, ahí queda el tema, queda ese tema, de las precisiones, que habría que tener, en una nota, reitero, yo no soy quien para defender, ni para atacar a nadie, lo que sí, creo que aquí, y aquí está la nota, abajo del video, este link, para que la lean, y para comentar, y para entender, esta situación, que anude a la fe Aragón, y que rey, ¿ibas a decir algo? ¿Mande? ¿Ibas a comentar algo? No, 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 bueno, déjame cerrar el comentario, quiero comentarle rápidamente, señalando, que aquí debe de haber, una, pues no tanto de, de los, que mencioné, de, pues sí, de René Rivas, de Ricardo Ramírez Brun, que por cierto, José René estuvo aquí, y explicó el tema de la fe, del, del presunto plagio, y pues bueno, sería interesante, pues esta, esta acusación que hay aquí, implícita, ¿no? Que da un medio, y que no señala, pues cuál es, pero bueno, ahí queda, en cada, en cada, en cada medio se hace esto, y también queda aquí, pues que el director tiene que dar, reitero, una respuesta, sobre todo porque es aludido, sobre todo porque, aquí se señala, eh, el director, al decirle que, pues, él también fue, eh, fue, eh, estuvo al frente de la, bueno, señala que él, eh, el director, lo voy a leer textualmente, Fernando Marcelo Chagoya, quien tuvo 20 horas como ayudante de profesor, en la facultad de ingeniería, y al mismo tiempo, también tenía una beca, como estudiante del CONACYT, entonces, creo que también aquí, por lo que uno puede entender de la nota, el director de la FES Aragón, tendrá que dar una respuesta, a el tema, y también, tiene que dar una respuesta al tema, Orlando Moreno Pérez, y los aludidos en la nota, en ese sentido, eh, Katia, sí, dime, pues, que, que, ay, perdón, es que, perdón amigos, que casi no se, no se oye muy bien, pero sí, concuerdo completamente contigo, realmente, bueno, eh, mencionabas, en el caso de las denuncias, las redes sociales están jugando un papel determinante, ¿no? Lamentable, y afortunado al mismo tiempo, porque, porque una vez de que lo hacemos mediante este tipo de medios, una de dos, o te hacen caso, o tu denuncia es completamente ignorada, no solamente por, por estos contactos que tenemos en las redes sociales, sino por las autoridades, que se supone son las que deberían de atender estas problemáticas, ¿no? Creo que no queda nada más, más que exigir, eh, precisamente, como mencionan estas autoridades, y una movilización por parte de los estudiantes real, porque, como en todo, ¿no? Eh, lo, lo, lo comentábamos hace un momento con lo del espionaje, eh, sí, sabemos que existe corrupción, sí, sabemos que existe inseguridad, sí, sabemos que existe plagio, que existe, existe narcomenudeo, etcétera, y luego, ¿qué hacemos? No hemos visto, eh, realmente, una medida, una movilización significativa, que haya dado pauta a que las cosas se hagan de una manera diferente, ¿no? Eh, tristemente, esto es un ejemplo de que la UNAM no se salva de la corrupción, tampoco la UNAM, es un, es un, es una institución, en la que, pues, si bien hay personas que, que van, hacen su trabajo de una manera honorable, que, bueno, igual, ya lo definiríamos más adelante de una manera más específica, también hay personas que únicamente se encuentran ahí por, por, pues, por intereses, ¿no? de, que no van para nada con los originales que, que maneja, pues, esta institución. Eh, es triste porque está decayendo, como lo mencioné hace rato, eh, la calidad de la educación. No, no, no puedo generalizar, pero sí en ciertos sectores, decae por, precisamente por esta corrupción que existe, y, pues, realmente, como en todo, ¿no? Realmente, a lo mejor, puede sonar muy fácil decir que es la misma solución para todo, pero se debe de tomar conciencia, ¿no? Yo creo que en este caso, los estudiantes deben de tomar conciencia, no sentirse ajenos a este tipo de, de, de problemas, porque somos una comunidad, y, y considero que son los que pueden exigir, en primer lugar, que las autoridades hagan su trabajo, en todos los aspectos, ¿no? y, y que se cumplen las normas, las reglas, y que no se, no se, siga permitiendo, que se manche el nombre de esta institución, veía hace unas horas, que todo esto nada más, bueno, hay quienes consideran que todo este tipo de noticias, etcétera, son únicamente un, un juego para manchar el nombre de esta institución, eh, y si bien puede ser cierto, yo creo que desgraciadamente sí existe mucha corrupción, existe inseguridad, y, eh, el problema más grande, es que los universitarios, se sienten ajenos a todo este tipo de problemáticas, igual, no puedo generalizar, pero sí un número muy importante de universitarios, no denuncian, no les interesa, y son completamente apáticos, en cuanto a, a estos acontecimientos. Pues sí, eh, tienes totalmente la razón, yo sí quiero, enfatizar esto que, que mencionas, el tema esto de la justicia, que solamente se vea por, por, por los medios, por la mediática, y esta frase, ¿no?, que dice, la UNAM no se salva de la corrupción, eh, creo que es, pues sí, quizás si no sea muy fuerte o contundente, pero es importante, no perderla, porque esto nos obliga, como universitarios, a buscar, pues, dentro de la vida institucional, que haya organismos, que sean vigilantes, del tema de la corrupción, se está poniendo en discusión, a nivel nacional, el tema de la fiscalía, del sistema nacional de corrupción, pues creo que aquí en la universidad, también debería de haber un sistema universitario anticorrupción, porque no hay medidas, eh, que uno pueda entender, que uno pueda concebir, que estén en contra de la corrupción, o que busquen castigar la corrupción, la corrupción, entiéndase como, cualquier definición, que sea, ¿no?, que hay, podemos decirnos, son varias las definiciones de corrupción, pero que se tienen que, que, que ir erradicando, tú pones el ejemplo, ¿no?, de cómo a un director, o un exdirector, en este caso, Gilberto Galesa Santa María, pues, un periodo después, un tiempo después, se le otorga su plaza de tiempo completo, cuando, pues, tiene este antecedente, es, pues, yo no sé si diría investigación, porque nunca se supo si hubo una investigación o no, la universidad, nunca se le va a informar a los universitarios si la hubo, pero si hay un antecedente, en el caso de Galesa Santa María, y no hubo una investigación, o no se le informó que hubo una investigación, pues, se le regala, es lo que han dicho algunos, que se le regaló esta plaza, de tiempo completo, al profesor, al exdirector, Gilberto Galesa Santa María, y creo que aquí también debe entrar, si vamos a buscar por la vida institucional, con todas sus fallas que ya le hemos hablado ampliamente, pues, buscar ese tema, ¿no?, de la asignación de plazas, de la asignación de puestos, el tema de la democracia en la universidad, también es un tema que, pues, no se debe dir, ¿no?, cómo llega un rector a la rectoría, cómo se elige una junta de gobierno, cómo se forma un consejo universitario, buscar esos mecanismos, buscar esas medidas, que den legitimidad, que den legalidad, pero que también ayuden a que la universidad, y que los universitarios principalmente, sientan protegidos, y sientan y vean un organismo que pueda sancionar estos casos, y sobre todo que tenga la capacidad para hacerlo, porque, pues, sí, hay órganos superiores, ¿no?, las autoridades, pero, pues, si ellas son las aludidas, o las aludidas, pues, sería un conflicto de interés atroz, y ese tema, de que la UNAM, no se salva de la corrupción, pues, ojalá se cambie, ¿no?, y si sea la UNAM, es un ejemplo en contra de la corrupción, ¿no?, o a favor de la transparencia, porque, por cierto, ya que estamos con el tema de Fesagón, hace unos días se publicó el plan institucional del director Fernando Chagoya, y en una parte de ahí viene un tema de transparencia en el tema de gestión de los recursos, que eso, pues, totalmente aplaudible y es necesario, pero que la transparencia no se debe de acotar a un tema nada más presupuestal, la transparencia debe de ir a más allá, a un tema de acciones, a un tema de, 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 de conducirse en el trabajo burocrático, ¿no?, desgraciadamente quienes, luego hablamos de esos temas, o somos considerados que tenemos agenda política, o nos está echando tantas cosas, pero bueno, no importa, según las consecuencias de esto, y que se debe de hablar, se debe de discutir, debe ser debate, cuando renunció Chagoy, cuando renunció Chagoy, no, cuando renunció Santa María, pues no fue, Santa María, no fue un tema de debate entre la comunidad aragonesa, el tema de la inseguridad en preparación, la prepa 3, en la 4, pues no ha sido, creo que un tema de debate, entre las comunidades, la 4, en el caso de la 4, en la comunidad de la prepa 3, yo tampoco hubo acciones, hubo manifestaciones, las que se hubo fue en el caso de Víctor Orihuela, que fue, pues, fue asesinado, ¿no?, falleció, en la, ahí en las islas, por la facultad de filosofía y letras, donde acusan que no fue un suicidio, que fue un asesinato, donde hubo una marcha, pero que no se debe quedar en una marcha, se debe buscar acciones, y sobre todo que estos casos, como el de Lesbic, que ocurrió en mayo, como el de Víctor, como el de otras personas, eh, agraviadas, asaltadas, eh, e intimidadas, de las mujeres que han sido acosadas por profesores, tú pones ahí el ejemplo de, de Samuel Espinosa Camacho, ¿no?, y bueno, Seymour, hay otro, Seymour Espinosa Camacho, ¿man de? Seymour Espinosa Camacho, ok, gracias, de él, ¿no?, eh, o sea, buscar esta, estas problemáticas que graban en la universidad y a la comunidad, y buscar, en la universidad ha habido mensajes de diálogo, la universidad ha sido, las universidades han sido un factor de presión, para solucionar, hay que recordar, eh, irnos a la historia, ¿no?, algunos movimientos dentro de la universidad que lograron frenar algunas medidas, eh, en tema de cuotas, que no es el tema ahorita, pero vaya, un ejemplo de lo que se puede hacer, quizá no llegara a una huelga, quizá no llegara a un paro, eh, prolongado, pero sí buscar, mecanismos, para buscar llevar una agenda en contra de la corrupción. Claro, y bueno, esto último que, bueno, lo que mencionabas hace un momento de, muchos de estos temas no son, eh, material de debate, creo que ese es un punto muy importante que acabas de mencionar, porque, muchas veces no es que no sea un tema de debate, es que, muchas veces ni siquiera se enteran, los universitarios ni siquiera se enteran, de las problemáticas que están aconteciendo en esta institución, y eso es algo muy preocupante y tiene que ver precisamente con lo que te decía sobre la apatía y esta falta de interés, ¿no? tristemente la UNAM, bueno, afortunada y tristemente, es un reflejo de la sociedad y el contexto en el que vivimos, lo vemos precisamente con esta chica, lesbí, fue asesinada, hasta ahora, no sé, este, ¿por qué fue asesinada? ¿quién la asesinó? son cosas que hay que ponernos a pensar, porque realmente no nada más son cosas que ocurren dentro de la universidad, como te menciono, es un reflejo de la sociedad, de la inseguridad y de las condiciones en las que estamos viviendo todos los mexicanos en todo el país. Efectivamente, GRAUE ha sido notificado de muchas problemáticas y también tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué no ha hecho nada? ¿por qué el Consejo Técnico tampoco ha hecho nada? Y regreso a lo que tú mencionabas hace un momento, ¿cómo es que son elegidos? ¿no? ¿bajo qué condiciones? ¿qué parámetros? ¿qué términos? Y sí, lo que mencionabas de cómo fue, ahora sí que un chingón, al organizar esto de la marcha contra Trump, etc., pero no tiene problemas internos que están aconteciendo en el aquí y el ahora, de nuestro contexto, de nuestro panorama, ¿no? dentro de la universidad. Eso es algo preocupante y más que nada es indignante, ¿no? Yo creo que aquí el único factor de cambio que puede funcionar, pues es precisamente la acción estudiantil, ¿no? Estos organismos que se han ido organizando, que han denunciado y que no han sido escuchados, pero que yo estoy segura que con un poco más de interés por parte de los demás estudiantes, que forman parte de esta comunidad, pues van a tener resultados muy acertados y muy efectivos. Pues sí, en dos años, vamos, estamos a la mitad de la gestión de Graue, habrá que evaluar en dos años si Graue tiene la capacidad para seguir al frente de la rectoría, si hizo bien su trabajo, y si no, pues, buscar a otro que lo haga, ¿no? Aquí debe ser igual que en la... A veces es el argumento que utilizan algunos universitarios, ¿no? Que no hay que verlo como un tema político, pero sí, hay que verlo como un tema político en un sentido de que si no funciona un funcionario, se oye medio raro esa frase, pero si no funciona, si no hace su chamba, pues se tiene que ir, como renunció en su momento Barnés, como han renunciado varios, ¿no? O sea, si no hay la capacidad de alguien para efectuar su trabajo, pues lo más recomendable es que se retire y se vaya a lo que le toca hacer. Eso incluye hasta trabajadores de limpieza de Estunam, eso incluye a profesores, eso incluye a investigadores, eso incluye a rectores, y también eso incluye a estudiantes, porque también no podemos hacerlo de la vista gorda que los estudiantes somos los santos aquí. También los estudiantes a veces, y digo lo que tú mencionas, ¿no? Pues ese tema de la apatía, ahí también hay una responsabilidad, una complicidad, pero también, como bien lo decía, no hay estudiantes y hay universitarios que no van a ser universitarios ni van a estudiar, van a otras cosas, que eso también daña mucho la imagen, ¿no? Desde no entrar a una clase, desde estar en canchas, en fin, muchas maneras que hacen que la universidad pierda su valor o su esencia, que es la mejor universidad, ¿no? Y que eso no podemos negarlo, la universidad es la mejor, y precisamente porque es la mejor se tienen que buscar las formas y las maneras de que siga siendo la mejor y que en ningún caso de corrupción o que en ningún caso de inseguridad pues afecte ese nombre, que al final de cuentas la universidad la hacen los universitarios, sin universitarios no hay universidad. Mira, mencionaste algo muy importante, estos universitarios que pues no son tan universitarios, ¿verdad? Un asunto, bueno, te voy a poner un ejemplo final con menudeo. Venga. Si, si la facultad de ciencias políticas y sociales es el principal punto de venta de drogas en el sur de la ciudad, esto es debido a que los estudiantes, los mismos universitarios consumen este, pues estos productos, ¿no? Totalmente. Un ejemplo muy, muy claro, no nada más para ti, sino para todos los que estamos relacionados con, pues con este ambiente, es la llamada Megapeda, ¿no? Donde se reúnen miles de estudiantes de la UNAM y pues realmente lo único que hacen es dejar, pues manchar mucho el nombre de esta institución, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que a Graue no se le ha exigido, no se le ha exigido una rendición de cuentas acertada, efectiva, es precisamente porque él tomó medidas significativas, debo decirlo, y yo creo que sí hay que reconocer eso en cuanto a esto de la Megapeda. Sin embargo, hemos dejado que se nos olviden muchas otras problemáticas precisamente por esto, ¿no? de por qué, pues, de alguna manera no evitó completamente, pero sí disminuyó en un número pues muy significativo los asistentes a esta, pues a este evento, por así decirle. Hemos olvidado nombres como el de Lesbio Osorio, el de Víctor Orihuela, etcétera, ¿no? Hemos olvidado el ataque, bueno, sí, pues sí, el ataque de, 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 que sufrieron estudiantes por parte de hombres en el baño, bueno, los baños de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Eso es algo que no se nos debe de olvidar y, y regreso a lo mismo, ¿no? necesitamos tomar acciones y tomar conciencia como universitarios y reconocernos como una comunidad porque eso es lo que somos. Pues sí, ¿no? Desgraciadamente hay mucha división también en la comunidad, ¿no? Hay grupos, ¿no? En el ámbito político que, que, que forman y se dividen, ¿no? Y creen que, y qué digo, es parte de la pluralidad, bueno, lo apunto, debe de haber, no debe de haber una, una opinión solamente, debe de haber varias, pero en esas varias, pues debe de haber un punto de acuerdo y se debe buscar acciones, ¿no? Creo que eso también como comunidad, aparte de lo que mencionas ahí, que pues sí, obviamente, lo bueno se debe de reconocer, ¿no? Citando a tu gran presidente, ¿no? Lo bueno que así no se cuenta, pero cuenta mucho, pues sí, es cierto, pero también lo malo cuenta y también lo malo hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Lo bueno, pues ya la universidad tendrá que difundir, lo malo, pues a nosotros si nos toca decirlo, ese es nuestro papel, decir lo malo, para que se convierta en soluciones buenas, eso es lo que uno quisiera, él debería, desgraciadamente no pasa muy a menudo, ojalá no se equivoquemos y ojalá en este caso sí sea así, pero, pero bueno, punto, ¿no? Creo que debe de haber esa unidad, creo que es tarea de los consejos de la universidad, de los líderes, porque hay líderes en la universidad que busquen, que traten, no por fines perversos de protagonismo, sino por fines benévolos, de buscar cambiar las problemáticas de la universidad, siempre una armonía pacífica, siempre en poner los puntos sobre la CIS y tratar de ir eso, ¿no? Que la universidad sea un ejemplo, que sea un ejemplo, no tanto un, tú decías que es un reflejo y tiene razón, que sea así, que refleje lo que se puede hacer para el país, ¿no? Que sea un ejemplo a seguir de los mexicanos de lo que se tiene que transformar el país y que empiece desde la UNAM, ¿no? Siempre hablamos de un cambio pues que empiece y siempre decimos que el cambio empieza desde casa, pues sí, la UNAM es nuestra casa, entonces, por lo tanto, desde ahí deben de comenzar los cambios, desde ahí se debe de buscar la transformación y en ese sentido la UNAM debe ser ejemplo y no, la UNAM debe de ser ese reflejo malvado de una sociedad como es, bueno, cambia ese comentario, de una sociedad dividida, de una sociedad no generalizo pero ha sido una sociedad principalmente en su mayoría dividida, agraviada por la inseguridad y en ciertos puntos pues sí, malvada. Pues sí, la verdad sí, tienes razón y yo también corrijo mi comentario, la universidad debe de funguir como un ejemplo si tienes mucha razón compañero. ¿Y decías que no iba a durar mucho el programa de hoy, eh? ¿Perdón? ¿Y decías que no iba a durar mucho el video de hoy? Sí, ya sé, ya hasta me retracté, bueno, pues ahí está el tema, no sé si quieres agregar algo más, Katia. Es todo por mí. Pues bueno, pues nos vamos, Katia. ¿Verdad? Pues nos vamos, vámonos. Ah, pues sí, muchas gracias pues por estar una vez más con nosotros, este, y dejamos el tema abierto para que se reflexione en sus casos y ya. Y ya, pues sí, como me dices, seguiremos hablando del tema en otros videos como lo hemos hecho desde siempre y lo seguiremos haciendo aquí con mayor debate, con mayor participación de la universidad, de los universitarios y bueno, pues así es, Katia. Pues gracias, Katia. Muchas gracias a ti, José Luis. Pues ahora sí, nos vamos, pues désela bien, nos escucharemos y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.